Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de la profesora Elsa Castillo, señoras y señores, en una de esas entrevistas interesantes que ha dado en el país. Esta profesora hace varios días dio una entrevista en la ciudad de Guatire y allí fue interpelada por un comunicador social que le hizo varias preguntas. Pareciera en un comienzo que el comunicador lanza hacia el chavismo y trata como de hacerla quedar mal, pero si tú le prestas atención pues no se puede emitir un juicio al respecto a esto. Me gustaría que le prestes atención a lo que dice la profesora Elsa Castillo, notes el tono que utiliza el comunicador social y después me deja en la caja de comentarios si usted considera que este comunicador lo hizo con esa intención o le quiso poner picante al asunto o cuál es su criterio ante el comunicador que la entrevista y también en otra respuesta por separado me gustaría que me digas qué opinas de la entrevista de la profesora Elsa Castillo a tu criterio personal. Escuchémosla y al regresar eso sí quédate hasta el final para que mencionemos varias cositas que yo quiero que tú analices a ver si la percibiste como yo la percibí. Presten atención a lo que dice la profesora Elsa Castillo y ya volvemos. Un ejemplo, digo yo, vemos una María Corina con doble discurso, vemos un Caprile con doble discurso y mucha gente de la oposición con doble discurso. En un momento, ¿cómo se llama el jefe de Primero Justicia? Julio Mori, él estuvo hasta de embajador en Colombia, administrando los recursos con Guaidó y ahora dice que en esos cuatro años de Guaidó que ganó Venezuela. Justamente, ¿cuál es su posición con respecto a tu presidente interino? Como a ti no te gusta Maduro, me imagino que te gusta Guaidó. Dígamelo, profesora. Mire, haga el favor y respete, me salvo. Ok, profesora. El hecho de no implica que. Ok. Ajá. A mí no. A mí no me gusta la presidencia del señor Nicolás Maduro Moros porque el señor Nicolás Maduro Moros es un sepulturero y que me disculpe por la expresión. ¿Y la de Guaidó? ¿Cuál? El interinato. El presidente interino durante cuatro años, profe. Ya va, espera. Cuando uno va a reclamar, a reclamar algo en la nación, ¿a dónde va? A la presidencia de la república. ¿Dónde queda eso? En Miraflores. ¿Quién está ahí? Maduro. Ah. A mí no me gusta llamarle presidente, ¿no? Pero no me gusta por otras razones. Porque es la peor gestión de presidente que ha tenido Venezuela. Y ya yo decía que la Echave era la peor de toda la historia republicana. Pero es que Maduro, Maduro, me mereció un reconocimiento Guinness. Mire, es un destructor. Pero no se me vaya por la tangente, profe. No me voy por la tangente. Me estoy haciendo la pregunta. Usted me está preguntando de Guaidó, pero yo necesito hacer como el niñito aquel que la maestra le dijo, mañana tenemos examen de las características de los animales. Y entonces la maestra había explicado varios animales y varias características. Pero ese estudió solamente la hormiguita. Y le preguntaron al elefante. Y entonces respondió, el elefante es el animal sobre el cual se monta la hormiguita. ¿Qué es? Y entonces escribió la hormiguita. Yo tengo que hacer eso contigo. Yo tengo que guabinear. Yo tengo que guabinear. Como buena venezolana en ese sentido. Yo tengo que guabinear. ¿Por qué tengo que guabinear? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué? Por lo menos lo reconoce, profe. No, es que tengo que guabinear, profe. ¿Por qué? Es que es sencera. Ok. Yo guabineo, yo te digo, yo estoy guabineando. Yo tengo que guabinear allí. Porque la presidencia interina vino a hacer para los venezolanos un mal necesario. Explíqueme, explíqueme, explíqueme bien. Estás apoyando a Guaidó. Un mal necesario, profe. No, ya va. Yo no estoy apoyando a Guaidó. Ajá, explícame entonces. Un mal necesario o algo bueno. Si no, yo le hubiera pedido a ese señor una audiencia. Y voy allá y le digo, mira, hazme el favor y cúmplemelo a los educadores. De haberlo reconocido. ¿A qué denominas un mal necesario entonces? Un mal necesario porque debido a que fue importante para Venezuela que un número de países no reconociera. Las charadas, las trampas, las triquinuelas que desde el punto de vista electoral realiza Maduro y su combo. Era importante que lo desconocieran. Pero también para esas naciones era importante reconocer a alguien en Venezuela. Reconocieron a una asamblea que, según mi criterio, no aprovechó sus cinco años como debió aprovecharlo. Para mí es suyo el país. Después, no, es... Y cerró, y cerró la asamblea. Esa asamblea, no, no, no. Déjate, no, 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 ya va. Y es que el monómero es lo único que, es lo único de tuyo. Es parte, es parte. Es lo único. Es parte, es parte, es parte. Entonces, tú has escuchado... Pero debemos reconocer falla y falla. Tú has escuchado una canción que creo que es uruguaya. Yo creo que es uruguaya. Si no es de Uruguay, que me perdone. Pero que dice, vamos agarraditos... Bien, ¿cómo le parece? Primero comienzo diciendo lo que dijo el comunicador cuando le hace la pregunta sobre... O cuando comienza anunciando y diciendo, hablando del doble discurso. Y empieza diciendo, María Corina tiene doble discurso, Capriles tiene doble discurso, o Julio Borges tiene doble discurso. Yo te pregunto, ¿para ustedes, María Corina tiene doble discurso? Porque Capriles y Julio Borges entienden, pero pregunto, ¿para ustedes, María Corina tiene doble discurso? Déjame en la caja de comentarios. Bien, a mí hasta el momento no me parece que tenga un doble discurso según mi apreciación. Obviamente estoy equivocado. La segunda cosa que le dice, lo que hace énfasis es a lo que había dicho Julio Borges, que con el interinato, y que lo dice también Guaidó, y que lo ha dicho algunos de los que creían en el interinato, era que Venezuela ganó. Yo preguntaría, ¿ganó qué? ¿Qué ha ganado Venezuela? Una cuerda de corruptos que se gastaron en el interinato más de 40 mil millones de dólares y no sabe dónde está la platica. Ah, bueno, una parte la tiene el papá de Guaidó, con las dos flotas de carros que tiene en España, y el hermano con más de las 100 empresas que tiene, de las cuales 40 son de maletín. De las empresas en Europa, en Liechtenstein, en Luxemburgo, mire, eso tienen cantidad de empresas. Pero bueno, eso se platica los venezolanos. La pregunta, ¿ganó Venezuela? Tercero. Él le lanza algo picante a la profesora Elsa Castillo y le dice el presidente, su presidente Guaidó, y ella reacciona. Ella la agarró en el aire, porque obviamente ella sabe que la quiso como frenar o como malponer para que su queja ante las autoridades de Maduro no la escuchen. Ella fue muy inteligente y la felicitó por eso, y por eso ella más adelante habla del guabineo, y le dice, no, yo tengo que guabinear a ti porque usted quiere pescar en río revuelto y así no funciona la cosa. Cuando él le pregunta por qué, ella le dice, bueno, primero porque para mí, dice ella, Nicolás Maduro es un sepulturero. Y obviamente sabemos que Nicolás Maduro es un sepulturero porque él acaba todo lo que toca, lo vuelve nada. Lo destruye, número uno, todo lo sepulta. Segundo, porque ella menciona el hecho de que Maduro no ha sido lo mejor. Dice él, y ella creía que el peor gobierno hasta la fecha de la historia republicana era el de Hugo Chávez. Sin embargo, no, Maduro se merece el récord Guinness precisamente por eso, porque ha sido el peor, el más desastroso, el más destructivo, el acaba ropa, el acaba familia, el acaba todo. Recordemos lo que yo siempre digo, a Carlos Andrés Pérez lo sacaron por una tontería, por una tontería le armaron un caracazo, por una tontería le hicieron todo lo que le hicieron, hicieron golpes de Estado. Bueno, y a este que ha hecho millones de cosas peores que las que hizo Carlos Andrés Pérez, ahí está campante en el poder, como si nada protegido por los militares. Qué ironía tiene la vida, ¿verdad? Cuando el hombre sigue tratando de convencer a la profesora que dé una postura, porque a mí me da la intención, me da la impresión de que este personaje tiene toda la intención de hacerla caer por algún lado, ella dice que el interinato fue un mal necesario. ¿Sí? Y fue un mal necesario, y explica el por qué fue un mal necesario. Yo también creo que el interinato fue un mal necesario en su momento. Creo que el venezolano puso la esperanza, lamentablemente no era la persona necesaria. Yo creo que si el interinato lo hubiesen manejado, a mi concepto, a mi parecer, si el interinato lo hubiesen manejado María Corina Machado, hubiésemos tenido intervención en nuestro país, y esto habría salido sin ningún problema. O sea, obviamente, lo que acarrea la intervención, pero hubiésemos salido de esto. Es mi impresión. Pueden dejármelo en los comentarios si estoy equivocado o no. Por eso me encanta hablar con ustedes, porque yo sé que ustedes me prestan atención, y porque ustedes opinan. Yo acepto sus opiniones. Lo que a mí no me gusta son las groserías, porque yo a nadie le estoy faltando el respeto. ¿Ok? ¿Se merece Nicolás Maduro el récord? Oye, en sí, por ser lo peor de lo peor de lo peor que ha existido en cuanto a un mandatario de un país. En otra cosa, ella le aclara al comunicador social que si estaba buscando una trampa, sepa que no me van a entrampar. ¿Por qué? Porque, yo le repito, ella está diligenciando, está exigiendo el beneficio laboral de los docentes. Y si ella se representa como una persona que es guaydoísta y que no acepta a Maduro, obviamente sus palabras no tienen peso porque ella estaría reconociendo a Guaidó por encima de Nicolás. Ella tiene que hacerle valer como venezolana que es y como lo ha hecho hasta la fecha, como venezolana que es, exige su derecho y el derecho de todos los docentes. Y ella le dice, mire, si yo hubiese considerado que Guaidó era mi presidente, yo no le estuviera pidiendo reuniones a la gente del gobierno, del magisterio. Simplemente hubiese pedido solución, hubiese pedido una audiencia para hablar con Guaidó y que Guaidó me hubiera resuelto. Con esta respuesta muestra dos cosas. Número uno, que ella está ubicada. Está ubicada. Segundo, le está diciendo al locutor, no me malinterpretes, no me saques de contexto. Así que por esto que ha dicho la profesora Elsa Castillo, yo creo que ella se merece un aplauso y se merece seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Ok? Creo que es una mujer que tiene mucho que darle al país, es una líder en potencia y que yo creo que Venezuela debe prestarle atención a esta gente que no anda buscando ayudar a partidos políticos, sino al contrario, anda preocupada por el gremio docente y anda preocupada por los venezolanos. Porque recuerde que cuando ella pide y habla sobre los docentes también menciona a los médicos, también menciona a los venezolanos de a pie. Así que bueno, déjame tu opinión en la caja de comentarios, dime qué piensas al respecto, como siempre te digo, un abrazo rompecostillas y te recuerdo visitar mi página web de autodidactamillonarios.com Se han ido subiendo nuevos cursos por si te interesa el curso de reparación de aire acondicionado, por si te interesa el curso de reparación de motos, van a venir cursos de marketing digital, van a subir cursos de varias cosas que me han estado pidiendo, todo eso se van a ir subiendo a nuestra plataforma en autodidactamillonarios.com Allí vas a encontrar también un video para asesorarte si estás en Venezuela, Cuba o Nicaragua, cómo poder adquirir el curso que a ti te guste y que te forre en billete porque esa es la idea, que tú puedas salir de la situación que estás. ¿Necesitas herramientas? Autodidactamillonarios.com te da las herramientas. Regálame un like. Bendiciones para todas y todos. Gracias.